Hola, hola, estudiantes del quinto y sexto grado de todo el Perú. Bienvenidos a esta su actividad con el profesor Dante. Quiero hacer llegar un saludo cordial a todos aquellos estudiantes que están comentando mis videos en el Facebook, en el YouTube, dándoles corazoncitos, dándoles me gusta, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante, chicos, porque yo voy a seguir haciendo los videos, ¿no? Entonces, sigan ustedes compartiendo, sigan comentando y nosotros vamos a seguir creciendo como comunidad dentro del Facebook y del YouTube. Muy bien, chicos, ahora vamos a tratar la actividad de aprendizaje Exploro materiales y creo un guión gráfico en el área de arte y cultura. Nuestra meta o propósito será aprender a elaborar bocetos de diversos personajes imaginando sus características físicas y habilidades con el objetivo de desarrollar un guión gráfico de mi historia sobre la convivencia armónica entre los seres humanos y los animales. Antes de comenzar esta actividad, quiero definir un concepto sobre las dimensiones del movimiento. A ver, chicos, si nosotros observamos aquí en esta imagen, un simple punto en el espacio tiene cero dimensión. O sea, esto, el punto tiene ausencia relativa de movimiento. Pero si el punto es empujado en una línea recta, ya se conforma la primera dimensión. A eso se le llama un non-de, ¿no? ¿Por qué? Porque hay movimiento, pero en una sola dirección. Pero, ¿qué sucede si este punto es empujado, no? En otra dirección más. Aparte de la dirección, de la única dirección, también se empuja a otra dirección. Entonces, se configura dos dimensiones en 2D. En otras palabras, hay movimiento en dos direcciones. Y aparece un cuadro o un rectángulo. Pero si a este 2D se le agrega otra dirección, se le agrega otra dirección, entonces tenemos tres direcciones espaciales que representan un volumen espacial o un cubo de movimiento en 3D, porque hay movimientos en tres direcciones. Si aparece una nueva dirección, ya una nueva dirección, además de estas 3D, que es concebida como la del tiempo, entonces una nueva representación del cubo en 4D, elaborada por dos cubos, se van interconectando y que forman entre sí una nueva forma en 4D. Muy bien, chicos. Ahora que hemos conocido el concepto de las dimensiones del tiempo, nosotros aquí, lo que yo quiero hacerles conocer es que en la actividad anterior, ustedes han explorado el movimiento de sus animales a través de tus propios movimientos corporales. ¿Te recuerdas que hiciste movimientos con tu cuerpo al de tu animal preferido? ¿Recuerdas? Muy bien, esto lo trabajamos el martes de la semana pasada. ¿Cómo lo harías a través del volumen? Un dibujo es una representación en dos dimensiones 2D, es decir, es plana. Y un objeto en volumen tiene tres dimensiones en 3D, es decir, podemos tocarlo por todos sus lados. Si nosotros nos vamos a los ejemplos que hemos trabajado la semana pasada, el dibujo que realizamos la semana pasada son en 2D, porque están representados en forma plana. Ahora, en esta oportunidad vamos a trabajarlo en 3D. Podemos hacerlo de plastilina, de cartones u otros materiales, y nosotros al poder tocarlo, palparlo por todos sus lados, entonces estamos teniendo volúmenes de tres dimensiones, ¿no? En 3D. Muy bien, chicos. Ahora vamos a explorar los materiales, con los materiales. A ver, luego de recordar, vamos a empezar, digamos, chicos, a explorar los materiales, pero para ello necesitarás uno de tus dibujos de tu personaje animal y tus materiales. ¿Cómo logramos representar su movimiento usando elementos en 3D? Por ejemplo, nosotros tenemos los materiales que hemos trabajado la semana pasada que estaban en 2D, ¿ya? Si nosotros lo hacemos de diferentes materiales, de plastilina, cartón, etc., entonces nosotros podemos hacer que nuestro personaje camine, ¿no? Podríamos realizar diferentes posiciones de caminatas, puede ser paradas, sentadillas, ¿no? Con las garras alzadas o con la boca abierta, que nos den la sensación como si estuvieran bajo ataque, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos representar sus movimientos usando elementos en 3D. Por ejemplo, yo te muestro ahora algunos ejemplos, ¿ya? Lo puedes realizar de cartón, de contenedor de huevos, ¿ya? Probando, digamos, en este caso ustedes pueden cortar los conos, ¿ya? Y unirlos con una pita en el centro, de tal manera que logren movilidad como si fueran los huesos de un esqueleto. Entonces, usando el cartón, también puedes dar movimientos en 3D. Ahora, puedes hacer algo similar uniendo piezas de cartón, pero con palitos de fósforo, ¿no? Entonces, puedes realizar tu animal preferido, pero lo puedes hacer de cartón y uniéndoles con palitos de fósforo. ¿Quieres otra idea? Muy bien. A ver, profesor, ¿quieres otra idea? También lo puedes crear con volúmenes, con encajes. Es decir, puedes hacer pequeños cortes, ¿ya? A cada pieza y unirlos por ese mismo corte, de manera que formes figuras más sólidas a base de cartón grueso, ¿ve? Entonces, te dan la imagen de un elefante, de un rinoceronte, ¿no? Etcétera. Del animal que tú has preferido o has elegido en la actividad anterior. Estos son solamente algunos ejemplos. Recuerda que esto te va a ayudar a empezar. Tú tienes que elegir los materiales que tú deseas, explorarlo y vas a empezar a probar de distintas formas al momento de ensamblarlo. Sigue explorando y usando toda tu imaginación y tu creatividad. Y al final vas a evaluar con qué tipo de materiales te gusta más trabajar. Ahora, chicos, vamos a planificar nuestra animación. ¿Recuerdan la historia que ustedes contaron la semana pasada? Muy bien, si no lo recuerdan, revisen su cuaderno de arte y cultura, ¿ya? Ahí está seguramente la historia que has trabajado la semana pasada. Sácalo o revísalo, léelo detalladamente y vas a completar el siguiente cuadro, ¿ya? ¿Dónde ocurre tu historia? En el caso mío, yo recuerdo que hice de León y la Serpiente, entonces el mío ocurre en la selva, ¿no? Bueno, los personajes, ahí lo tengo, al león, al búho, al pez, al águila, al mono, a los gorriones y a la serpiente. ¿Qué acciones realizan los personajes dentro de mi cuento? Por ejemplo, el búho decide coronar al más sabio y por ello se reúne. El león conversó con los pececillos, conversó con el águila, con el mono, con el gorrion, con la serpiente, y al final la serpiente resultó la ganadora y el búho dio una moraleja final. Estas son las acciones que sucedió en mi historia que yo hice la semana pasada sobre el león y la serpiente. Ahora, chicos, una vez completado este cuadro, es momento de desarrollar a nuestros personajes, ¿no? Tenemos que considerar sus características de cada uno de ellos. Por ejemplo, el personaje uno, que es el búho, ¿no? Es un ave realmente veloz, tiene ojos grandes, de rostro plano, su postura es erguida, cuenta con plumas, tiene dos patas con poderosas garras, etc. Estoy mencionando aquí todas las características de cada uno de mis personajes. Yo sé que me faltan aquí dos personajes más todavía, pero en este caso se trata de mi historia. Yo no creo que tú hayas hecho igual que mi historia, ¿no? Me imagino que tú también has puesto tu granito de arena, tus propias ideas, y tú tienes tu propia historia. Entonces, de tus personajes, lo que tú vas a hacer aquí es mencionar las características de cada uno de ellos, ¿ya? Y si te faltan más cuadros, puedes agregarlo. Muy bien, chicos. Ahora, si tuvieras que contarlas en pocas imágenes, ¿cómo te imaginarías tu historia? A ver, si ustedes tuvieran que contarlo en imágenes, ¿ah, chicos? Ya no en texto, sino en imágenes. ¿Cómo se imaginarían ustedes su historia? Por ejemplo, a un león que se reúne con todos los animales de la selva, con el búho como juez, para elegir al más sabio. Luego de una discusión, la serpiente sale como ganador. De esa manera, yo me imaginaría mi historia, ¿no? Ahora, ustedes lo que van a hacer, chicos, es observar los pasos para la elaboración de su guión gráfico. ¿Se recuerdan la meta y el propósito de nuestra actividad de hoy? Muy bien. Tenemos que elaborar nuestro guión gráfico, chicos. Nuestro guión gráfico. ¿Sabías que se llama guión gráfico a una secuencia de dibujos que se realiza para contar una historia que luego se convertirá en una animación? Ah, muy bien. Entonces, ahora que ya conoces el guión gráfico, vas a elaborar el tuyo. Para ello, puedes seguir estos pasos, ¿ya? Vas a seguir estos pasos. En una hoja de papel, dibuja tus dos personajes. Si tienes tres personajes, también lo puedes dibujar. O si tienes cuatro personajes, también lo puedes dibujar. O si tienes cinco, seis, siete, ocho, diez, no sé. Dependiendo de la cantidad de los personajes que estás utilizando en tu historia. Aquí yo te estoy presentando una idea de dos personajes, ¿ya? Luego, ustedes van a recortar su silueta. ¿Qué quiere decir eso? Así como trabajamos la semana pasada de tu animal preferido, tú lo habías recortado las articulaciones y habías formado diferentes partes de esta silueta, muy bien. Ahora vas a recortar tu silueta, ¿no? De tu, a ver, de los personajes de tu historia, ¿ya? De los personajes de tu historia. Entonces, aquí, de repente yo tengo dos personajes, entonces yo lo que tengo que hacer es recortarlos, ¿ve? Aquí tengo mi serpiente que lo va a recortar en tres partes. Aquí, a este ser humano, lo voy a recortar en, digamos, también en cuatro partes, ¿no? Entonces, luego, voy a intentar que ambos personajes se relacionen entre sí solo a través del movimiento. Por ejemplo, ustedes van a probar sus movimientos manipulando el cuerpo que está sobre una hoja de papel, ¿no? De sus personajes. Por ejemplo, yo a mi serpiente lo puedo hacer que esté enroscado, que ya sea liberado, ¿no? O que está extendido, ¿ve? Entonces, aquí a mi personaje humano también lo puede hacer que está con el brazo en el pecho, asustado, o aquí que se esté riendo o bailando, etcétera, ¿no? Va a depender muchísimo de la historia que ustedes quieren representar. ¿Ya? Y ahora ya puedes dibujar tu guión gráfico en una hoja. Te mostramos un ejemplo aquí, ¿ve? Estoy viendo a mi personaje con una serpiente que está bajando, ¿ya? De los árboles, ¿no? Entonces, aquí ya está más abajo la serpiente. Aquí, de repente, ya está más abajo y se está acercando a la otra, al ser humano. Aquí ya está escapándose después de haberlo mordido o no sé. Darle una idea a mi cuento, a mi historia, ¿no? En este caso, ustedes van a darle la idea a la historia o al cuento que ustedes han preparado la semana pasada con sus personajes. ¿Ya, chicos? Y para terminar nuestra actividad del día de hoy, van a responder a estas dos preguntas de reflexión. ¿Cómo lograste comunicar tu historia usando el guión gráfico? Este es el guión gráfico. Logré comunicar mi historia con un conjunto de ilustraciones, ¿no? Presentadas de forma secuencial con el objetivo de servir de guía para entender mi historia. Ahora, ya lograste contar tus historias con imágenes. Muy bien. ¿Cómo te imaginas que podrías hacerlo con volúmenes? O sea, me refiero aquí, nosotros vamos a realizar ahora seguramente los personajes de nuestra historia, ¿ya? Pero a través de volúmenes, o sea, en dimensión 3D, ¿ya? En dimensión 3D para que nosotros podamos palparlo, tocarlo por todos los lados. Entonces, ¿cómo ustedes, con ese material, ustedes podrían realizar su historia, ¿no? Entonces, podrían dibujarlo también, ¿no? Que se está moviendo, su personaje, al igual que esto, ¿no? Pero, como les decía, con movimientos en 3D, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo, sí, ya conté mi historia con imágenes, ¿ya? Me imagino a mis volúmenes, en este caso a mi león, a mi serpiente, a mi búho, a mi águila, ¿no? De diferentes animales interactuando con movimientos que dan la sensación de una discusión para elegir al más sabio y donde el león sale perdiendo frente a la serpiente, ¿no? Eso sería de cómo yo contaría mi historia con esos volúmenes del león que yo acabo de hacer. Bueno, muy bien, chicos, para la próxima actividad vamos a tratar de trabajar, digamos, los materiales para el fondo, para el escenario, ¿ya, chicos? Y luego, al final, vamos a hacer la historia en un video. Muy bien, chicos, su profesor Dante se despide. Hasta la siguiente actividad.